No puedo ver No puedo verte más Te he fallado una vez más Yo quiero regresar Y dejar mi soledad Que tu sangre lave mis ojos de nuevo No puedo devolver Lo que hiciste al día 3 No quiero oscurecer Ya moriste una vez Que tu sangre lave mis ojos de nuevo Despertaste en día 3 A matar a soledad Despertaste en día 3 Para darme libertad Despertaste en día 3 A matar a soledad Despertaste en día 3 Despertaste en día 3 Para darme libertad No puedo verte más Te he fallado una vez más Yo quiero regresar Y dejar mi soledad Que tu sangre lave mis ojos de nuevo No puedo devolver No puedo devolver Lo que hiciste al día 3 No quiero oscurecer Ya moriré Ya moriste una vez Que tu sangre lave mis ojos de nuevo Despertaste en día 3 A matar a soledad Despertaste en día 3 Para darme libertad Despertaste en día 3 A matar a soledad Despertaste en día 3 Para darme libertad Despertaste en día 3 A matar a soledad Despertaste en día 3 A matar a soledad